Hola a todas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vengo con un vídeo que llevo tiempecillo sin hacer. Pensaba grabar otro, pero al ver que llevo tanto tiempo sin hacer este, dije, no, voy a hacer un vídeo de favoritos, que ya toca, ya es hora. Decir, que me he dado cuenta de que llevo la misma ropa que en el último vídeo, pero no me he cambiado porque, total, estaba sin. Y da la casualidad, no es que no me ponga otra cosa, es que ha dado la casualidad. Y otra cosa es que tengo a todos mis sobrinos y demás aquí en mi casa, y que puede ser que escuchéis muchos aleos, pero es lo que tiene niños en casa. Y nada, voy a empezar a enseñar a los favoritos, deciros que tengo muchísimas otras cosas que me gustan, pero son cosas que a lo mejor ya tenéis más vistas, que he enseñado más por aquí por el canal, en un vídeo o en otro. Así que como tengo muchas cosas que me gustan, he cogido lo que más he estado usando estos meses y más me ha sorprendido, por así decirlo, y lo que más estoy usando, vamos, básicamente. Voy a empezar por ojos, y a ver, de paletas de sombra, el otro día en un directo de Instagram me preguntaron que cuál era mi paleta favorita. No podría decir una paleta favorita, porque todas las de Too Faced y Urban Decay me flipan, y no me podría quedar con una. Pero sí es verdad que hay una que cuando no sé qué hacerme o no tengo una idea en la cabeza, siempre acudo a ella, y aunque es raro, es echar la Naked 3, y digo que es raro porque tiene tonos muy rosados, y no es que tenga tanta variedad de tonos. Pero sí que es a la paleta que más suelo usar, que más meto mano, porque no sé, a mí los tonos que tienen me flipan, ya la tendréis más que vista. Uso mucho este tono de aquí de transición, los tonos brillantitos me encanta usarlos, también tiene marroncitos, y bueno, son tonos que yo me encantan, los uso un montón, ya voy a empezar con él, me encanta. Lo dejé y otra me ha vuelto a mí. Y eso, aunque no sea mi paleta favorita, favorita, porque me usan todas, sí es verdad que siempre, cuando no sé qué usar, tiro por esta, no me lo pienso mucho, uso este y me hago cualquier cosa, porque además te puedes hacer un montón de cosas con ella. Voy ahora por delineados, que tengo dos formatos, también ya sabéis que hay un lápiz que me encanta de Deli Plus, y demás, pero bueno, os enseño estos dos formatos que tengo de aquí, que son los que más uso y me flipan. El primero es este delineado, que es como el formato de rotulador de Too Faced, es el que tiene un corazoncito en la tapadera, no os digo el nombre porque la había liado, porque es en inglés, obviamente. Y como os digo, es en formato rotulador. Yo con estos formatos me costaba entenderme, pero este formato se me hace súper fácil de delinear el ojo, y me ha sorprendido un montón. Yo cuando me vino con la... porque me vino con la paleta de Niki Tutorial, no pensaba que él le iba a dar tanto uso, y un día por probar me salió súper bien el delineado y dije, madre mía, así que desde entonces lo estoy usando un montón, pigmentas súper súper negros, os lo voy a enseñar aquí. Ahí lo tenéis, pigmentas súper negras de una pasada, y no sé, es una maravilla, no sé cuánto costará, pero vamos, los 20 euros por ahí no se los quita nadie. Y bueno, el otro delineador que tengo es en formato gel, yo de este delineador había escuchado hablar un montón, muy buenas opiniones, y es el de Maybelline. No me lo cogía porque tenía otros, y porque también quería esperar a cogerlo lo del 50% de Carrefour, del corte inglés, del corte inglés no, de Carrefour, si he dicho de Carrefour. Total, ustedes me entendéis. Pero siempre estaba agotado. Y en esta ocasión, cuando pusieron los productos al 40% de Carrefour, al 40%, no al 50%, estaba, así que sin duda me lo cogí, ya lo tengo súper gastado. No sé si lo vais a ver, pero lo tengo ya súper gastado. Y me tiene enamorado este delineador. No es caro, no sé cuánto me costó, pero no es caro. Pigmenta negro, 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 dura una barbaridad. Y mira, para cuando quiero cambiar de hacérmelo con el de formato rotulador, uso este con la brochita biselada y me flipas el que usaba antes de usar el otro. Por ahora no se me ha secado, pigmenta igual que siempre y ya lo tengo abierto desde hace unos meses, así que me encanta. De máscara de pestaña tengo una claramente favorita porque es que, vaya descubrimiento, que es la Better Dancer de Too Faced. Este, como podéis ver, es una mini talla, bueno, os la voy a enseñar, os imagino que todos sabréis cuál es. También me vino en la paleta de Miki Tutorial. Nunca me había llamado la atención esta máscara de pestaña porque es cara, es cara, y yo gastarme tanto dinero en una máscara de pestaña para que se seque o se gaste a los dos meses me duele en el alma. Os voy a enseñar el gupillón, que me imagino que sabréis cómo es, pero os lo voy a enseñar, es bastante gordito. Y esto me deja unos pestañones que, madre mía, me encanta. Me las alarga, me da volumen. Para mí es la máscara de pestaña favorita. Vaya escándalo hay fuera de mi cuarto. No sé si lo escucharéis, pero es que yo ni me concentro. Y eso, que esta máscara de pestaña, ahora mismo tengo otra mini talla porque me venía en la paleta de Navidad. Y menos mal porque esta ya se me está gastando y la quería reponer. Me he quedado sin batería, espero que ahora me dure porque la he puesto a cargar, nada, cinco minutos. Pero bueno, si veis un cambio de fondo, es por esto, porque he quitado la cámara y la he vuelto a poner. Voy ahora a continuar enseñándoos unas cositas del ceja, que es que, vaya descubrimiento, me lo compré en lo del 50% de Carrefour y ya tengo claro que es un favorito y que os voy a seguir repitiendo con él una y otra vez porque es una maravilla. Y es este lápiz de aquí de ceja, es el Brow Satin de Maybelline. Ya os lo enseñé en ese vídeo y madre mía, cuando te haces una ceja y te dejas la otra sin hacer, es una diferencia mortal, mortal. Trae por un lado el lápiz así, en plan retractil y por el otro lado trae como una esponjita que también da color y lo que hace por lo que tengo entendido es como matificarte el pelito y terminar de rellenarte los huequitos. Y es una maravilla, yo lo tengo ahora puesto, siempre lo uso y me pongo encima después el jerfizador de Catriz y vaya cejas que me hace, me encanta. Voy a seguir repitiendo con él, no sé cuánto cuesta, pero vamos, no cuesta más de 7 euros creo y probarlo, de verdad, hacerme cazo y probarlo. Voy ahora con rostro, os voy a enseñar un producto que os enseñé ya en un vídeo de compra que yo al principio, bueno, os lo voy a enseñar y ahora os cuento, es este producto de aquí que... es que no sé cómo enseñaroslo, total, este producto de aquí, que sirve para oscurecer las bases de maquillaje. Es una maravilla porque yo al principio no le cogía a esto cómo manejarlo, es que no sabía manejarlo, pero ya sí y gracias a esto he podido usar bases que tengo en el cajón que son muy muy blancas para mi piel y con una gotita de esto lo pongo de mi tono mezclando bien y demás y se pone de mi tono. Así que aunque es algo que no uso a menudo porque lo uso muy de vez en cuando cuando uso esa base nada más es increíble porque es que por lo menos aprovechas el dinero gastado que tenías de esas bases de maquillaje que no usabas y gracias a esto pues mira, le das uso y lo puedes usar. Y eso que me encanta este producto es que no voy a decir el nombre porque está en inglés para variar pero bueno, ahí lo tenéis. De base de maquillaje os voy a enseñar una base de maquillaje que la tengo desde hace poquito pero la he estado usando a menudo así que tengo claro ya que me gusta y es esta base de aquí la Better Skin de Maybelline ahí a ver mi favorita favorita es la de L'Oreal de Infalibre pero ahora con la piel que tengo no me va bien no, me deja la piel súper acartonada y no me gusta porque tengo la piel con el frío muy seca y muy delicada y no me gusta como me deja la piel ahora pero esta y es que es mate la otra esta no es mate y eso sí es verdad me gusta la cobertura que tiene que no es una cobertura súper súper alta pero tampoco es baja es una cobertura media me gusta que no me deja la piel así seca como la infalible sino al no ser mate mate me la deja normal me deja mi piel parece que no llevo nada no estoy incómoda con ella y además no me saca brillos ni nada porque no tengo la piel en plan súper súper grasa así que eso estoy súper contenta con esta base no sé si la probaré cuando la agache porque me gusta ir probando bases diferentes y tengo unas pocas abiertas así que de qué que la agache a lo menos también tarda tiempo trae 30 mililitros y eso me gusta bastante esta base voy con coloretes que coloretes os voy a enseñar tres pero es que soy la donta de los coloretes y los labiales no lo puedo evitar de hecho os digo lo que os dije antes tengo un montón de coloretes que me encantan pero estos son los que más tiro los que siempre cojo son tres tonos diferentes y que siempre tiro a ellos el primero el que van a voy de Deval este colorete creo que ya lo he enseñado muchísimas veces este colorete me encanta me encanta lo que no sé es como todavía no ha tocado pan lo uso un montón es súper pigmentado tiene un tono que ya veis ahí que es chulísimo y a mí con este tono con mi tono de piel me gusta muchísimo como me quedan estos tonos de colorete así cantosito y así con este tono pero eso no tengo más coloretes de Deval y la verdad es que no sé por qué porque tiene muy muy buena calidad pero no sé el que más me llamaba la atención es este ya lo tengo ya le he echado un vistazo a los demás después otro que os enseño es este que a ver este no lo he estado usando mucho pero sí he estado usando el que tengo en la paleta y es el mismo tono y como es más fácil de coger que en la paleta pues enseño este es el Justify My Love de Too Faced que es el rosita es que con el foco no se ve nada y bueno como no en mis favoritos tiene que haber un colorete de rosita así o sí ya está este también creo es que también he estado usando esto y eso es un rosa sin más la pigmentación de estos coloretes a mí me gustan bastante mi hermana lo usó un día y decía que no pigmentaba no sé dónde ve ella que no pigmenta este colorete porque a mí sí me pigmenta bastante bien es más es bastante pigmentado pero bueno para gustar los colores a mí sí me gusta y ella no a saber y eso es de Too Faced me encanta la paleta entera de Too Faced pero este sin duda es el que más uso y me da igual tener dos tenerlo aquí y en la paleta porque sé que lo voy a ganar y el último que os enseño es de Kiko es de los coloretes estos de Blues Cocoa Shock y este es el tono 02 pero de este no es que me gusten los dos trae estos dos y el que más me gusta es este de aquí este lo uso pero mucho menos y este me gusta muchísimo más ¿por qué? porque es un tono bastante natural pero con un subtono rosado a mí me encantan los coloretes rosados y cuando no quiero ir muy muy maquillada exageradamente pues lo que hago es usar este de aquí que me da el color me da el colorcito rosado que me gusta pero natural y me encanta este colorete deciros que es de colección pero seguramente el rebaja y eso puede ser puede ser no os prometo nada que lo consigáis voy rápido y nerviosa porque no quiero que se me quede la cámara sin batería bueno otra cosa que os enseño que está lleno de mierda pero es que esto es lo que tiene y es la paleta de solstice solstice de slick que es de iluminadores seguro que la conocéis y madre mía que iluminadores tiene esto me flipa la paleta me encantan los tonos de iluminadores que tiene y es esta de aquí no sé si se notará pero yo el que más uso es este de aquí el blanquito y este de aquí es rosado me encanta de verdad esto da una luminosidad que es que yo también soy muy fan del iluminador del brillo y de todo eso tanto en los ojos como en los labios como en las mejillas como en el iluminador lo que sea y pigmenta que da gusto ya estaréis harto de verla pero bueno si queréis os la enseño un poco es que no sé cómo ponerlo que tengo muchas cosas en la mano no sé si lo estaréis viendo con el foco pero bueno recomendadísima esta paleta yo sé que hay cuatro paletas de esta de iluminador de slick pero yo la única que tengo es esta si es verdad que hay otra que también me gusta bastante pero bueno esta fue amor a primera vista la vi y dije tengo que conseguir esta paleta tiene que ser mía y fue mía y bueno ya por último voy por dos labiales a ver labiales me gusta 82.500 labiales pero si tengo que decir cuál es tu favorito el que más usas estos dos de aquí son los que tiro del tirón a ellos uno lo tengo desde hace muy 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 poquito porque es de reyes pero desde que lo tengo no he parado de usarlo es este el liquid sweet este de aquí que es el tono tea and cookies el tono 09 tengo una foto de él en instagram le encantó un montón de gente y es que es un tono rosadito tirando a nude pero un nude es que no sé cómo explicar ese tono de verdad es un nude pero no un nude muy clarito sino un nude rosadito precioso subidito más bien dicho porque muy muy claro no es que sea pero madre mía no es bonito es que me encanta es precioso el color y cuando no me quiero poner así muy tartosa pues me pongo este y el otro que siempre uso cuando quiero un tono rosa en los labios es este de aquí es el melte mate de tu face y es el tono ven y snap y es otro tono precioso es que me flipa de verdad no lo puedo evitar lo puse un pegado al otro pero bueno da igual os lo voy a enseñar ahí lo tenéis mira así se nota este más clarito que este este tono de aquí es un rosa fusia como veis bastante llamativo los dos labiales me encantan la duración me encanta como se queda en el labio la textura de ellos porque no son nada incómodos nada pegajosos son mates no transfieren los liquid sweet quiere decir que me transfieren un poquito pero si ponéis menos cantidad pues no transfiere tanto y los meltes no transfieren absolutamente nada se queda super fijo duran un montón y esos favoritos sin duda y bueno hasta aquí mis últimos favoritos he de decir que yo por mí sacaría 40 cosas porque tengo un montón de cosas que me encantan pero bueno si hago un grupo más reducido creo que esto sería lo que os enseñaría y hasta nos enseñaría más cosas y nada espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo muchos muchos besitos chao